¿Estás acá ahí? Ahí no son Ah, estoy por internet Si te vi que estás correndo al mismo punto de llegar a otro lado por internet ¿Vos? ¿Estás en plano? No hay una reserva invasiva ¡Ah! ¡No hay monedas! ¿Qué bajo? ¿Ve con que no están dando el medio? ¿Estará su moneda? ¿Estará? Ah, tengo un cinturón, pero es con vehículos Si te metes en tu escala No, con tu escala no la agarra No, no agarra el... ¿Qué es eso? ¿Estamos hablando de quién está? Ya, vamos para acá. ¿Tienes que ir acá? ¿Aquí ahí? ¡Ah, madre! ¿Qué? ¿Mirieron? ¿Tiene el black pack? ¿Tiene que ser ahí? ¿Y ahí? ¿Aquí hay un nero también? Ya, ahí ya. Este ya mismo nero. Está aliciado. ¿Cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Ya es tarde. Estamos aquí reunidos una vez más. La voz de modorra. Sí. Es que literal de que... Me desperté y tenía un chaval de mensaje de mi gente echa a compadre. Y no le puse nada a ver. A esa hora hasta las 12 de ocho estaba despertando. Ya me desperté a las 6 de la mañana. Güey, se le encendió el carro. Güey, el batido en segundo lugar. Dos vueltos para terminar y se le encendió el carro. Güey, con esto hubiera sido de que... Ya su contrato Red Bull. Está más que demostrado, pero... Sí, estuvo un mundo amador, güey. Porque... Todos los récords que iba a romper. Su récord de más puntos en una temporada. De dos podios seguidos. Ajá. Nunca había hecho dos podios seguidos en su carrera, güey. No, hombre, no manches. Nembe. Nembe chat. Nembe chat. Nembe chat. Nembe chat. No había aquí una para mejorar. Sí, abajo. Ahí está, güey. Ahorita la viento yo. Me dijo a Ile que el viernes fue a Banregio. ¿Cómo? Pero no se metió. Ile. Ajá. Pero no se metió. Nada más estaciona enfrente y ya estando enfrente dice que sí le llega la red de Banregio. Ajá. Entonces ya hizo lo que tenía que hacer y se dijo, ay, pues ya, o sea, aquí llega para que me meto y así. Ajá. Y dice que llegaron de qué, cuatro motos de comunidad, güey. Yo creo que son los que dejan los equipos. Ajá. Ajá. Y luego que uno de qué. Déjame, güey. Me tocó una garcía. Déjame, no voy a ir, güey. Que no sé qué. Y que la madre. Ajá. Neta. Ajá. Y estaba ahí le ríe su risa. Y le digo, güey, pues, se les dijo que les voy a tocar unos pinches lugares de lejos. Los de Allende, ¿quién los va a atender? Vértigo, o sea, se les dijo de que, oye, güey, pues, es todo un aburrón. O sea, si te sale una de China, pues, vas a tener que ir hasta China. ¿Qué soy yo? Yo, ay, no. Es que hay jugadores acá abajo en... Ahí, güey. En el campo Calitne. Que yo voy a poner una caja. Jugadores. Sí, sí, Miguel. Jugadores. ¿Qué dije? ¡Junior! 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 Aquí era donde estaba el de... ¡Name, Junior! ¡Junior! ¡Junior! ¡Qué duro! Ya te va agándole al Mike. ¡Junior! ¡Junior! Un cobrador aquí abajo. ¡E Virus! Eeeeh. Dale, ya la hice ¿Cuál? Una de aventar Aventar a la raza ¿La volvieron a poner? No, no la había hecho yo Ah, no la había hecho yo, yo sí De aventarle, es que, bueno Va subiendo de nivel, ¿no? En esas Y tienes que aventarle a nueve personas Ya, sí, sí me acuerdo Como tres o cuatro Blanco dorado, dijiste Sí, había una entrega Ya voy a traer toda Y hay más bolitas Sí, pero ya le hice la misión Hay una No sé qué semana fue, Mike De esas también, ¿no? De aventar bolitas Moneda Acá se ve gente Ah, aquí traigo gente Ahí está el árbol de Navidad Lili Ah, ese lo andaba cazando con el Franco Hay gente construyendo, güey ¿Dónde? Por acá Mira Vente, estamos fuera de zona Cuidámonos, vamos Ahí la otra Ahí está Ah, no mamá ¿Por qué no le di? ¿Qué mamá? Porque le diste al árbol No, güey Mira, 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 ahí está Bueno, sí está más chida la otra La de Con mira Microscópica, güey Porque tienes Tienes, ¿qué? Seis tiros Seguido Sí, sí, sí Está más frevy Pero ya casi ya no sale Vente, vente, vente Vente Está abajo, abajo, abajo O sea, al final de la islita Ya Más que ya se venía por el agua Ah, está construyendo Ahí viene el puente Ya están Quédate parado, quédate parado ¿Qué es ese rayito? Que se da a tu izquierda, Vidal No sé ¿No lo viste? Había un rayito Con un círculo rojo Se está dando con todo No, quedó uno con Frank Me cuento que se dio el güey Está en laihúz Agua, agua, agua Está en laihúz Y dunha En laihúz Yaks Yaks Laat Más Yaks Ah, jajaja Ahí está Vamos, vamos, vamos Es ahí Aquí están muy lejos los dos Si ¡No, no, no! ¡Te va a matar! ¿Tú mueres? Ahí está No, no, no Me voy a matar No me voy a matar ¡Me maté yo! Espérate, espérate, espérate Déjame, llevo ¡Ah! Nada más caen ellos Vente, vente, vente No te jajiles de mí Tengo miedo ¡Ah! No, eso está nervioso. Sara, tienen que mover sus vatos porque... ¿Pero es la zona o no? Ya, nos quedó uno con Franco. ¡Sofágile! ¡Huevo! ¡Sí, perrán! Mira, pero ya la... ¿La Wall Wedding? ¿La Wall Weddings?